Aumento de asaltos y asesinatos de operadores de transporte en robos con violencia, abusos y extorsiones por parte de la Guardia Nacional, así como la falta de operativos, son parte de las denuncias de transportistas quienes pausaron temporalmente un paro nacional convocado para pedir mejores condiciones en materia de seguridad. Desde el pasado martes, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas había dado a conocer que realizarían una protesta a nivel nacional deteniendo sus actividades y haciendo manifestaciones en las principales carreteras del país. Las grandes empresas jamás o en su mayoría no son tocadas, en este caso Coca-Cola, Bimbo, esas empresas probablemente no son víctimas de este tipo de delincuencia o de muertes a sus operadores o de robo de vehículos, lo cual casi siempre la mayoría de la delincuencia o el crimen organizado va contra el pequeño sector. ¿Por qué? Porque sabe que a lo mejor y carece de sistemas como el GPS, carece de atención de parte del gobierno o de parte de alguna autoridad, en este caso Guardia Nacional, pero los robos sí se han seguido en aumento, en este caso lo que es Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, las zonas céntricas o las zonas centro, por decirlo así, es donde se ha incrementado más el número de robos. Aproximadamente hemos contabilizado en el estado de Guanajuato, van siete, ocho robos diarios de parte de nosotros los que tenemos contabilizados. Aproximadamente de lo que va a medio año, por decirlo así, de agosto para acá, aproximadamente tenemos contabilizados nosotros como MOTAC únicamente 78 operadores muertos y dentro de ello pues obviamente existe más de otras cámaras o de otras organizaciones más aparte de los que no son contados. Esto en el tema de inseguridad, en el tema de robo de vehículos. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los asaltos registrados en el primer bimestre de este año son 1.173, registran un alza de 2.62% en comparación con los 1.143 robos con violencia registrados en el primer bimestre de 2021. Las principales demandas del sector son en materia de seguridad en las carreteras, ya que aseguran que los operadores de las unidades son robados y asesinados, por lo que exhortaron a la Guardia Nacional para que tome acciones necesarias para resolver dicho problema. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas levantó temporalmente el bloqueo de las principales carreteras de México luego de 11 horas de protesta para exigir mejores condiciones de seguridad y económicas. Su representante, Nery Santiago, destacó que el gremio acordó que el gobierno federal tiene un plazo de 29 días para resolver sus peticiones y, en caso de no existir compromiso, volverán a convocar a la movilización. Gracias. Gracias. Gracias.